Bochorno en CS, Rivera se niega a hablar del saqueo de los seres en Canal Sur. El líder de CS fue entrevistado este miércoles en la cadena pública andaluza y dedicó mucho más tiempo a hablar de Cifuentes y su máster que del robo de 800 millones de euros por la PSOE. De visita en Sevilla, Albert Rivera acudió este miércoles a Canal Sur para ser entrevistado en el programa Buenos Días Andalucía. Ello con la declaración de Manuel Chávez en el juicio de los seres el lunes aún caliente. Y en medio de las críticas del PP porque en la agenda de Ciudadanos no ha estado estos días el saqueo de Andalucía, sino únicamente el máster de Cristina Cifuentes. La sorpresa saltó cuando la entrevistadora, Blanca Rodríguez, le preguntó al líder de CS por las declaraciones de los expresidentes de la Junta en el juicio de los seres. Rivera se limitó a echarse flores y recordar que fue CS el que logró que Chávez y José Antonio Griñán renunciaran a sus escaños, como condición sinewannon para pactar con Susana Díaz en Andalucía. Sin embargo, se negó a entrar en el fondo del asunto, el saqueo durante dos décadas a las arcas andaluzas, más de 800 millones de euros, y opinar, por respeto al proceso judicial, según afirmó textualmente. Y a renglón seguido añadió, lo que sí que quiero constatar es que hicimos bien, en forzar su renuncia, y por cierto fue Ciudadanos. El PSOE los defendía y el PP nunca dijo ni una cosa ni la contraria. Rivera dedicó poco más de un minuto a hablar del mayor escándalo de corrupción en Andalucía. Por contra se esplayó bastante más hablando de Cifuentes, su máster y el chiringuito político de corrupción dentro de la universidad pública, como lo definió. Cifuentes, su máster y el chiringuito de corrupción dentro de la universidad pública, como lo definió.